Rey mío y Dios mío, a ti oraré Escucha mis palabras, considera mi gemir Rey mío y Dios mío, a ti oraré Te ruego estés atento a la voz de mi clamor En la madrugada oirás mi voz Me presentaré ante ti y esperaré En la madrugada oirás mi voz Me presentaré ante ti y esperaré Más yo por la abundancia de tu misericordia Entraré en tu casa y te adoraré Guíame Señor, endereza mi camino Y defiéndeme mi Dios Guíame Señor, endereza mi camino Y defiéndeme mi Dios Rodeame de tu favor En la madrugada oirás mi voz Me presentaré ante ti y esperaré En la madrugada oirás mi voz Me presentaré ante ti y esperaré Más yo por la abundancia de tu misericordia Entraré en tu casa y te adoraré Guíame Señor, endereza mi camino Y defiéndeme mi Dios Guíame Señor, endereza mi camino Y defiéndeme mi Dios Rodeame de tu favor ¡Gracias Señor!